Siete de la mañana con 20 minutos. El economista Rafael Silva, gerente general de BAN Ecuador, se encuentra con nosotros esta mañana vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre el apoyo de esta entidad, sobre todo a productores en época de pandemia. Buenos días, gerente. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Muy gentil. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿en qué consiste esta facilidad y este servicio que está ofreciendo este momento BAN Ecuador? Para que aquellas personas, aquellos emprendimientos, aquellos productores que en este momento tienen créditos puedan diferir estas obligaciones para su pago. Bueno, el tema es un tema de resolución de la Junta de la Junta de la Resolución de la Financiera Monetaria y Política, Regulación Monetaria y Financiera. Hay dos, del 22 de marzo y de julio 6, y ambas son muy específicas en cuanto a ayudar en este momento de crisis, en el momento de la pandemia, en que los clientes evidentemente no pueden, no tenían los ingresos por este mismo tema de estar, de no poder salir y no poner sus actividades a producción. Entonces, la intención era obviamente, pues, darles un diferimiento que no tenga ningún costo de intereses ni demora, simplemente adelantarle, postergarle esos pagos, los tres siguientes meses, para que al final de su obligación, pues, pueda seguir pagando de manera normal. Estos diferimientos se han hecho a nivel nacional en las 172 oficinas, en las 24 provincias, y si me permite la estadística que tenemos en estos meses, desde marzo y hasta el mes de julio, porque, repito, hay dos resoluciones, Ban Ecuador ha hecho un referenciamiento de sus, en total, de 262 millones de dólares, más de 262 millones de dólares, en 162 mil clientes. Esto significa, más o menos, el 62% en tres sectores básicos, que son el pecuario, el comercio y el agrícola, para el cual estamos dirigidos, básicamente. Ahora, ¿hay la posibilidad de que más personas, más sectores, puedan seguir acogiéndose a este servicio y a esta facilidad que en este momento está ofreciendo Ban Ecuador? Por supuesto que sí, todos los clientes están en posibilidad, y es su derecho, más aún, nosotros, la obligación de atender a nuestros clientes y hacer el diferimiento, todo lo que tienen que hacer es acercarse, y dependiendo de la unidad productiva, pues, hay cada, para cada unidad productiva de negocio, obviamente, pues, también hay un, hay un, hay un modelo y un plan de reactivación, inclusive, o sea, estamos hablando de que no solamente tenemos los diferimientos por ley, sino que también otorgamos la facilidad de un refinanciamiento, una reprogramación de sus actividades económicas. Estamos hablando de todas las actividades económicas de, que tenemos registradas a, a nivel nacional, así que, y en todas las provincias. El tema, realmente, es nada más de acercarse, demostrar su actividad económica, que el problema que tiene, y automáticamente, pues, se le va a dar, no solamente el diferimiento, que repito, es postergar sus pagos de los tres siguientes meses, sino que también tenemos un plan de reestructuración en el evento de que esos, esos valores, esas mensualidades, esas alícuotas, todavía sigan siendo un valor fuerte para el cliente que afecta su flujo. Entonces, pues, tenemos también, tenemos temas de reestructuración, es decir, estamos abiertos a apoyar al cliente de todos los sectores que tengan la necesidad. Obviamente, es un impacto para el banco, para todo el sistema financiero, es un impacto porque vamos a dejar de percibir los ingresos normales, productos del giro de nuestro negocio, pero es un esfuerzo que estamos haciendo como banca pública a todos los sectores productivos del país. Claro, señor Silva, usted menciona que son aproximadamente unos 262 millones de dólares que durante marzo a julio se ha decidido diferir por el tema de la pandemia. Finalmente, ¿cómo logrará Ban Ecuador recuperar esta cartera en los próximos meses? Bueno, recordemos también que Ban Ecuador tiene cartera vencida, por lo tanto, hay un trabajo muy arduo que tenemos que hacer, estamos haciendo algunas, son varias las iniciativas que tenemos en esta nueva administración que apenas no tenemos ni dos meses, nos ha acogido, pues, evidentemente, todo este tema de la crisis, el dinero, los créditos se van a pagar, los clientes tienen la mejor de nuestras, de las intenciones, esos son clientes probados nuestros, con buena calificación, que obviamente, pues, repito, por el tema de la pandemia y por un tema de resolución por ley, pues, estamos haciendo este apoyo. Es decir, el dinero no se va a perder, el cliente no va a dejar de pagar, el banco no va a dejar de cobrar. Pero no obstante, como tenemos que seguir atendiendo los otros sectores productivos que de una u otra forma se están reactivando y que, y otros que inclusive, pues, en la pandemia, pues, también ha tenido oportunidades de crecimiento. Este es un país de mucha creatividad. Nuestros clientes y el pueblo ecuatoriano tienen mucha creatividad y utiliza esa creatividad para seguir adelante. Entonces, tenemos clientes, tenemos demandas de créditos fuertes en distintos sectores que tenemos que apoyar para la reactivación con capital fresco, obviamente. En ese sentido, Ban Ecuador ha hecho ya varias relaciones con algunas multilaterales, están dispuestas a apoyarnos, inclusive la misma Corporación Financiera Nacional, hoy por hoy, que va a atender al segundo piso, pues, está en capacidad de podernos apoyar. Tenemos muy buena cartera, la cartera de Ban Ecuador está por el orden de los 1.500 millones de dólares, perdón, y eso significa, pues, que estamos en capacidad de usar nuestros activos con finalidad de seguir fondeándonos y de seguir atendiendo a nuestro público a nivel nacional. Sin ningún problema. Sí, perdón, siga. Gerente, puntualmente, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir las personas interesadas en acceder a estas facilidades de reprogramar sus pagos, de diferir o de reestructurar sus deudas? ¿Qué es lo que deben hacer? Le repito, solamente tienen que acercarse. Nosotros tenemos una página web en donde hay un link, lo puede hacer desde la página web nuestro cliente poniendo todos los datos y automáticamente van a tener la respuesta de un ejecutivo que se va a poner en contacto. Esa es una vía. La otra vía también es ir personalmente a cada una de las oficinas. Y también tenemos una línea de 1-800-000700, que también la pueden usar y comunicarse con ejecutivos nuestros. Es muy sencillo, el trámite no demora y hay una gran afluencia pública que está siendo atendida a nivel nacional. Repito, o sea, tiene que acercarse, tiene tres vías, o la línea 1-800-000700, acercarse a cada una de las 20 días o a través de la página web. BAN Ecuador está con las botas puestas, usamos la empatía como factor común de nuestro día a día y sabemos lo que está pasando actualmente con nuestra clientela, especialmente con nuestros agricultores que necesitan de nuestro apoyo. Claro que sí, gerente. Bueno, antes de cerrar esta entrevista, también sería importante conocer cuánto en monto en créditos han logrado entregar durante estos días y estas semanas de confinamiento para el sector productivo del país. Bueno, buena pregunta. Nosotros justamente hemos logrado colocar más de 40 millones de dólares en estas épocas de pandemia en los distintos sectores sin considerar obviamente las innovaciones que implican los arreglos. Es decir, solamente en colocación ya tenemos algo más alrededor de 40 millones de dólares que sí son un valor importante. ¿De cuántos beneficiarios hablamos? De la misma pandemia. ¿Perdón? ¿De cuántos beneficiarios estamos hablando? Estamos hablando de 37.869 operaciones entre marzo y lo que va de julio. ¿De acuerdo? Hasta el 16 de... Hasta el 16 de este mes. Correcto. De acuerdo. Muchas gracias, gerente, por la información compartida. Muchísimas gracias, me tiene a la orden, muy gentil, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano y Ban Ecuador con las botas puestas siempre a las órdenes del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Rafael Silva, gerente general de Ban Ecuador, por ofrecernos información sobre los servicios que esta banca pública ofrece al país en este momento que enfrentamos la emergencia sanitaria. 7 de la mañana con 29 minutos.